En este video se va a exponer algunos de los temas o hechos e historias más importantes de Marcos del capítulo 1 al 4. El tema central es los hechos de Jesucristo destacándolo como el siervo de Dios en acción, que vino a dar su vida en rescate por muchos, incluyendo a los gentiles. En estos capítulos se resalta a Jesús en acción, como el Hijo del Hombre, como siervo de Dios que vino a servir, mostrando sus emociones, compasión, indignación, angustia, dolor y orientando a los gentiles. El destinatario es a los gentiles, especialmente al ciudadano romano, usa palabras latinizadas en lugar de usar el nombre griego, se toma la molestia de explicar las costumbres judías y su propósito es tener por objeto la evangelización del laico dotado con la mentalidad práctica del ciudadano romano carente de conocimiento teológico o de la enseñanza del Antiguo Testamento. Algunos datos relevantes de estos cuatro capítulos es Marcos es el Evangelio Misionero, énfasis para ser ante todo evangelístico, relata los aspectos de importancia para la predicación del Evangelio a los perdidos, principalmente a los gentiles que no tienen ningún conocimiento de la ley de teología o de teología. Se concentra en el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor. Marcos es el Evangelio del Siervo de Dios en acción. Marcos detalla los milagros de Cristo a pesar de ser más corto, tiene casi igual cantidad de milagros que Mateo y tiene más detalles. La frase el Hijo del Hombre es frecuentemente mencionada en Marcos, tal como el profeta Daniel habla acerca de Jesucristo en su visión. Marcos es el Evangelio de las emociones del Siervo de Dios. Concluimos en que el Evangelio de Marcos, bueno, según Marcos, dicen en los versículos, fue asignatado a los gentiles, procura medio de los milagros que son llamados señales, identificar en Jesús un hombre que es medio, que por medio de los milagros que son llamados señales, identificar en Jesús un hombre que es fuerte de lo común. Ese es el Salvador de los sentidos y sus milagros lo prueban. Por eso encontramos que la narración de Jesucristo es la de un siervo en acción, dando testimonio de que en su persona hay salvación y vida eterna.